Mira, cosa espectacular, si te gustan las tripletas regulares, no quieras saber lo que es la papa tripleta y los deliciosos frappés de todas las frutas naturales y hasta de Nutella, para la dieta. Que está allá arriba, la semana que viene vamos a apoyar a Nancy Quiñones de Jacksonville que vamos para la parada a acabar allá, así que los miren, tenemos invitaciones de los carnavales de Ponce en ella. Bueno, ya esto está casi a punto de caramelo, ya yo veo los muchachos aquí, estoy esperando la señal. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. No pasa ni a ver, tonto, si no me quiera, uno tiene que estar, o sea, por donde quiera. Es por eso que yo digo de esta manera, que ese individuo no sabe que no eres el mundo. No pasa ni a ver, tonto, si no me quiera, uno tiene que estar, o sea, por donde quiera, uno tiene que estar, o sea, por donde quiera. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. Y yo pasaría, y yo pasaría de tonto, si no supiera, que uno tiene que estar, o sea, por donde quiera. Es por eso que yo digo de esta manera, que ese individuo no sabe que no eres el mundo. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. Siento una voz que me dice, agústate, que te están pegando. Pero yo no me escondo de un diablo, porque yo soy buena gente. Agústate, que te están pegando. Y hasta le bailando, y hasta le bailando, como persona decente. Agústate, que te están pegando. Y de donde quiera que me dice, agústate, que te están pegando. Agústate, 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 agústate. Y de donde quiera que me dice, agústate. ¡Gracias por ver! 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 El quiere que yo siga contando, la gente lo está gozando, y ahora voy a improvisar. Estás contento que le caiga que yo no me voy a callar, pido tres años y le broma, para aquel que no lo sabe, hacerse con mis penas, y yo le toco con todo mi amor. Bomba, bomba, camarada, bomba, bomba, camarada. Ahora vienen los metales, y yo le van a dar. ¡Gracias! 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 ¡El Tolmero es liberado! 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 ¡El Tolmero es liberado!